Tengo el gusto de saludar, de darle los buenos medios días o buenas tardes o buenos días a Susana Novara que es presidente de la organización Idas y Vuelta. ¿Cómo estás Susana? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Todo bien. Estamos acá con Pilar preparando el evento que vos querés saber. Sí, sí, que nosotros queremos saber y queremos aproximarnos porque estamos allá 11 años de lo que fue la declaración de esta ley de migración, ¿no? Sí, la ley de 8.250. Exacto. Y bueno, estamos trabajando en una evaluación, viendo todos los aportes y las cosas que tendríamos todavía para mejorar. Y en ese marco, bueno, una vez más distintos colectivos que tienen que ver con migración y ciudadanía se van a estar juntando dentro de 48 horas, el próximo jueves, así en lo que es una sala muy especial. Recuerdo de alguien muy especial, por cierto, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Exacto, de 9 a 16, si no me equivoco, en la sala Reynaldo Gargano, de la Cancillería. Así es. A ver, ¿cómo viene este encuentro? A ver, ¿de qué se trata este noveno encuentro? Bueno, este encuentro está centrado en el tema 10 años de la ley, ¿sá? Entonces, se van a visualizar cuáles son los avances y lo que queda por hacer y lo que podríamos abordar de futuro con respecto a la migración. Y además ha sido muy cambiante de la fecha que se aprobó la ley a la realidad nuestra hoy, ¿verdad? Bueno, de eso se trata. Intentemos ahora aproximarnos a una suerte de puesta a punto de cómo está esta situación a 10 años, por lo pronto a través de tu visión, ¿no? Porque justamente este tipo de encuentros se trata de enfocar distintas visiones. Nosotros tenemos que pensar que la ley tuvo cosas fantásticas, digo. Bueno, abarcó el derecho a migrar, abarcó todas las cosas que estaban previstas en las convenciones internacionales, la convención sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, los convenios de la OIT, y entonces tomó todo eso, ¿sá? Y lo llevó a la legislación nacional, lo hizo aplicable a la legislación nacional. Entonces dijo, bueno, aprobamos el derecho a migrar, aprobamos el derecho a la salud, el derecho a trabajar, el derecho a la educación, el derecho a la reunificación familiar, el derecho a la no discriminación, garantizar la igualdad de trato con los nacionales en materia laboral, garantizar el derecho a la seguridad social, derecho a recibir informaciones a acceder a la justicia, derecho a la integración sociocultural con respecto de su identidad cultural y nuestra normativa, que ninguna irregularidad migratoria llevara a detención, que es uno de los problemas que, viste, que sucede en el mundo, incorporó delitos de trata y tráfico. Todas esas cosas fueron grandes avances que hicimos en ese momento. Se promovió la regularidad, la formalización como forma de promover la integración al mercado laboral, promovió la multiculturalidad, abordó el tema del derecho de los uruguayos en el exterior, creó la dirección general de asuntos consulares y vinculación, creó una nueva institucionalidad a través de la Junta Nacional de Migración y el Consejo Consultivo Asesor de Migración. Todo eso fueron saltos en la historia. Todo eso, lo que estamos viendo es cómo eso se llevó adelante en estos años. Qué es lo que pasó con todo eso. Cómo operó en la práctica. El marco legal que se dio la República Oriental de Uruguay es de avanzada, porque estuve comparando otras veces. Fue hecho con apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones, que tomó parte de la ley argentina, participaron técnicos de todos lados, participó la gente específica de migraciones, hubo mucha gente que no sé si yo la conocía por aquella época. O sea, fue una ley muy trabajada, e inclusive, te digo más, arrancó en el 97 con un grupo que se crea, una Comisión Nacional de Asuntos Migratorios, que empieza a trabajar en la ley. No, no, fue un trabajo que le llevó un montón de años, ¿no? Sí. Como siempre, una de las veces que uno se cuestiona o se pregunta, es cómo se hace para que esto sea permeable hacia nuestra sociedad, digamos. Para que la sociedad en sí conozca sus derechos y comience también a aceptar un poco algunas realidades. Bueno, ves, ahí es donde empezamos a encontrar las cuestiones que decimos, bueno, eso se podría mejorar. Exacto. Una de las cosas que inclusive nos ha criticado en el exterior, en los informes de Naciones Unidas, en los informes periódicos, es que nosotros nunca creamos un centro de información dirigido específicamente a los migrantes, un lugar en el cual ellos puedan acceder a toda la información relativa a su situación. Toda la información. La información. Existe un lugar de información con respecto a educación en el Ministerio de Educación y Cultura, pero que funciona en el INPO. No tenemos un lugar donde el equipo llegue y pueda cerrar exactamente documentación, salud, trabajo, vivienda, educación, dónde poner hijos. Todo eso, o sea, necesitamos un espacio interdisciplinario con participación de todos los organismos que están en una mirada global de todos los ministerios intervinientes. Imagino que esto que estás planteando tú seguramente, bueno, hoy va a ser, perdón, hoy no, el jueves va a ser planteado, sobre todo y puntualmente porque además van a estar presenciando y participando aquellas personas que están acompañando a alguna de las candidaturas a la presidencia en las próximas elecciones de octubre, ¿no? Ah, sí, sí, tenemos expectativas en eso. Porque hay programas que no los conocimos. Sí, hay algunos que sí, otros que no, sí. ¿En lo previo no han tenido contacto para ver qué propuestas tienen estos partidos políticos en cuanto al tema migración? No, algunos los tenemos, algunos programas los tenemos y otros no. ¿Qué han encontrado? Vamos a tener una presentación, vamos a tener una presentación ese día, ahí vamos a tener, bueno, está bueno, ¿no? Vamos a tener como noticia de cuál es su programa, cuál es su planteo, cuál es su expectativa. Porque este tema, como yo siempre digo, esto va mucho más allá de la contienda electoral, es un tema que, bueno, traspasa lo que es la instancia electoral. Es una política pública. Exactamente, exactamente. Esa es una de las cosas que me parece a mí que le cuesta mucho al uruguayo. Trasciende, trasciende el gobierno. Exacto. Que trasciende los gobiernos, digo, es algo que, digo, pervive a los gobiernos. Puede cambiar el gobierno y la política pública tendría que mantenerse. Ah, ahí está. Me parece que esa es una de las cosas que a veces a los uruguayos nos cuesta muchísimo entender que hay políticas que van mucho más allá de la cosa partidaria, de la cosa electoral y del periodo de gobierno. Porque muchas de las cosas que han ocurrido en este país, transformaciones, más allá de los empujes que han habido por parte de los movimientos sociales, se han instaurado en gobiernos que esos gobiernos luego cayeron, cambiaron, vinieron otros, pero eso continuó y, bueno, hasta el día de hoy, bueno, nos captamos de algunos logros a nivel internacional a raíz de ese tipo de transformaciones. O sea que me parece que por ahí era lo que yo le preguntaba a Vanobar. Claro, estas son las cosas que nosotros pensamos que tienen que perdurar. Por eso nos importa, digamos, saber conocer la opinión de ellos y también, de alguna manera, si tenemos oportunidad, es brindarle, miren, el camino sería por acá. Ah, porque, digamos, si venimos trabajando hace años sobre esto, más o menos tenemos pensado. Luego de este encuentro, o mejor dicho, a raíz de este encuentro, ¿esto cómo sigue, digamos? ¿Se piensa plasmar en algún libraco, en alguna cosa bibliográfica, como para uno poder tener en cuenta a la hora después de evaluar este noveno encuentro? ¿Qué está previsto, digamos? Yo no sé si se editan las ponencias de los encuentros. En realidad, en realidad se hace una relatoría. Esa relatoría se queda a cargo de la red y la hace Facultad de Humanidades. Acá Pilar me está soplando, porque eso sí que sinceramente yo no lo sé. ¿Lo hace Facultad y Facultad lo edita? Ah, sí, lo mandan a la red y se puede hacer público. O sea, si estás interesado, es más, te puedo dar con Pilar. No, no, pero no solamente yo, me parece que tengo que estar interpidado. Está hablando de Pilar Uriarte. Sí, claro. Bueno, efectivamente, por... Esa es amiga tuya. De la Uriarte. Pero a lo que vamos, me parece, más allá del interés puntual que estaba planteándolo, del interés general, digamos, para uno poder acceder. A ver, a veces uno tiene la sensación que determinado tipo de encuentros, determinado tipo de seminarios, se da el debate, se plantean realmente cosas muy interesantes, pero que después se diluyen en el tiempo, porque no hay manera de... Quedan encapsulados. Exactamente. A eso apuntaba, y sobre todo atendiendo a esta realidad. Realidad que en algunos casos viene muy complicada. Estábamos aproximándonos a una realidad en Chile, donde se están manifestando los sectores más conservadores, más de derecha, planteando movilizaciones en contra de los migrantes, y en esta situación... Sí, eso es horrible. Bueno, eso es un tema, digo, muy, muy serio. Es que el tema es muy serio, por eso queríamos puntualmente charlar contigo en la mañana de hoy. Claro, el tema es que Chile y Perú hace poquito tiempo empezaron a aplicar las visas a la población venezolana, lo que nos hace pensar que esa población va a seguir bajando. Y así como estaban viniendo por Brasil, ahora empezaron a bajar por el oeste, y están ingresando por el río Uruguay. Es un cambio radical, y es población que viene en una situación muy vulnerable y vulnerada. Tenés que pensar que la estimación es de 4 millones de venezolanos fuera de Venezuela. En algún momento, cuando se hablaba de Chile y se decía que 4 millones de siglos fuera de Chile, se decía que era un disparate. Bueno, ahora tenemos 4 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Yo creo que es una situación muy, muy crítica, que requiere, porque no hay que llegar a esas situaciones extremas de que la población se manifieste en contra de los migrantes. Tenemos que lograr que la recepción sea buena. Sí, si será necesario justamente lo que planteabas hace unos instantes, la creación de ese centro tan útil y tan necesario para, por ejemplo, plantearse. Porque además implica muchas cosas. La persona que llega es el que no tiene redes, que no tiene dónde vivir, no tiene con qué comer, no tiene nada. Esa situación de vulnerabilidad lo pone, lo expone a situaciones de trata, a situaciones de trata, digo, porque cualquier cosa es posible, digo, en la medida que es una persona totalmente vulnerable, y tenemos que lograr que eso no suceda. Ante las situaciones de xenofobia que están planteándose en nuestro país, para ser realistas, ¿hay alguna estadística en cuanto a lo que han sido, o pueden haber sido algunas causales de expulsión de algunos migrantes aquí en Uruguay? ¿Causales de...? Sí, dentro de la ley está prevista causales de expulsión dentro del territorio para con algunas inconductas por parte de extranjeros residiendo en nuestro país. ¿Si hay algún tipo de estadística que se esté llevando a cabo para demostrar justamente la posibilidad de aquellos que han venido a buscar un trabajo en nuestro país? No, te voy a decir una cosa. Uruguay prácticamente es un país que no expulsa. No. Prácticamente nosotros no deportamos. Y las únicas estadísticas que hay, que yo no las tengo presentes, pero son las estadísticas del Ministerio del Interior, y vos vas a ver que dentro de lo que es la población carcelaria tenés una ínfima minoría de población menos del 3%, vinculada al delito, gente condenada, gente en prisión, o gente mínima. Y muchas veces son personas que justamente por sus vulnerabilidades son usadas como mulas, son usadas para tráfico de drogas, digo, inclusive mujeres, digo, eso es en general, digo, pero es mínimo mínimo realmente, ¿no? Este... No. En esto de brindar toda información, que justamente queríamos preguntarte a propósito de ello, van a estar presentes, por parte de las agrupaciones políticas, va a estar gente del Partido Independiente, va a estar Botero, va a estar López por la Unidad Popular, va a estar Robert Silva del Partido Colorado, va a estar Graciela Vizar por el Frente Amplio, por el Partido Nacional. Sí, Graciela Vizar es una vieja fundadora, de las vueltas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De las primeras allí. Y va a estar también, no va a estar Argimon, por parte del Partido Nacional, van a mandar un responsable, no sé por qué, extraña razón. Perfecto. Esos van a ser la... ¿Se les cursó invitación a todos los partidos, o solo selectivamente a estos? No, la invitación se cursó selectivamente a estos, si no me equivoco, eran los que tenían representación parlamentaria. Te aclaro porque está bueno que... Eso es importante. El resto no. Ahí está. Eso me parece... Y la invitación la hizo el SECAM, la red la hizo. La red de migrantes, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero no, no, te aclaro que fue por esto, digamos, que los demás no. Bueno, yo te agradezco mucho la charla esta mañana, a propósito de este encuentro, este el noveno encuentro. Bueno, espero que haya sido fructífero. Sí, sí, sí. Esperemos que, bueno, se esté condensado, como planteaba Pilar, desde susurrando al teléfono. Sí, sí, sí. Sí, la tengo acá, con la cucaracha en la oreja. Esta actividad que está convocada por la red de apoyo al migrante y el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones va a ser el próximo jueves, de las 9 a las 16 horas. La entrada no es libre y gratuita, ¿no? Sí, es libre y gratuita. Ah, es libre y gratuita. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí, sí. No he encontrado... Todo quien está interesado... No he encontrado por ningún lado. No he encontrado por ningún lado, precisamente, esas palabritas mágicas. No es muy, muy amplia, pero es bien, es como un cine, ¿no? Digo, es grandecita. Sí, sí, sí. Recuerdo un encuentro que se hizo en la... Y calentita. ...en el Auditorio de Antela, así que también es más o menos similar. O sea que es... Oh, también eso es importante en estos tiempos. Gelio, esperemos que ya para el jueves se vaya este tiempo frío, por favor. Ay, por favor. Que estamos también tratando de, bueno, combatirlo. Mi estimada Susana Novaro, le agradezco muchísimo la charla. Te mando un fuerte abrazo y que sea todo un éxito, que se puedan encontrar algunas... Pero muchísimas gracias. ...vueltas a esta situación. Muchas gracias. Susana Novaro. Bueno, qué lindo, hasta luego. Susana Novaro, charla con nosotros, presidente de la organización Idas y Vuelta, que está trabajando en esta red de apoyo al migrante, en lo que es este en el noveno encuentro migración y ciudadanía. A 10 años de la ley de migraciones. Avances y desafíos.